Madrid 10, Europa Press El grupo yihadista Al-Shabaab ha perpetrado este martes un ataque contra un importante hotel de la capital de Somalia, Mogadiscio, situado cerca del Palacio Presidencial, donde han muerto cinco personas y once han resultado heridas. La policía, que ha confirmado que un grupo de yihadistas ha abierto fuego en el exterior del hotel SYL, desencadenando un tiroteo con las fuerzas de seguridad, ha señalado que las víctimas mortales son tres civiles y dos militares. Entre los heridos hay nueve civiles y dos militares. La A número 2 de la policía somalí, Zakia Hussein, ha detallado en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter que los cinco atacantes involucrados han muerto a manos de las fuerzas de seguridad. Asimismo, ha indicado que del edificio han sido evacuados 82 civiles y funcionarios que se encuentran a salvo. Al-Shabaab ha reclamado inmediatamente la autoría del asalto, según ha recogido Site Intelligence Group, un organismo especializado en hacer seguimiento de los grupos terroristas. El hotel, que ya fue atacado en 2016, está situado en los alrededores de Villa Somalia y es frecuentado por funcionarios y altos cargos del gobierno del país africano.